... ...deservar y apoyar la presencia cristiana en Tierra Santa. La Misión Pontificia de Jerusalén, representada por su director regional... ...Joseph Hasbun, junto al Vicario Patriarcal de la Comunidad de Migrantes... ...y Solicitantes de Asilo, el padre Nicodemus Snevel, inauguró el 6 de noviembre las nuevas aulas que la Misión Pontificia... ...rehabilitado, en beneficio de la Asociación Institución Teresiana. Esta casa es importante porque es el centro principal de la institución teresiana... ...en Tierra Santa, en Jerusalén. Es un grupo formado por españoles y filipinos, todos de habla hispana. Por eso fue importante abrir la casa a inmigrantes y refugiados... ...para que se sientan parte de un grupo y tengan amigos aquí. Estoy muy feliz porque la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Tierra Santa... ...no es solo la iglesia de los cristianos que viven allí... ...y que han transmitido el cristianismo a lo largo de los siglos... ...es decir, los cristianos palestinos de habla árabe... ...sino que tenemos un nuevo fenómeno que es... ...cristianos trabajadores, inmigrantes y refugiados. Ellos también son parte de la iglesia de Tierra Santa... ...y estoy muy feliz de que los cristianos se apoyen unos a otros. La institución teresiana es una asociación internacional de laicos... ...de la Iglesia Católica, fundada por el sacerdote y pedagogo... ...San Pedro Poveda en España en 1911. Sus asociados viven los valores del Evangelio... ...buscan una preparación seria, religiosa y profesional... ...y desarrollan la misión integrando fe, vida y educación. Estoy muy feliz de que la institución teresiana... ...se comprometa a mejorar la vida de los cristianos aquí... ...para que los trabajadores migrantes... ...crezcan espiritual e intelectualmente... ...en la palabra de Dios. Estoy realmente feliz. La misión pontificia refleja la apertura de la Iglesia local al mundo entero... ...a través de su apoyo y ayuda a los refugiados. La Iglesia local es una Iglesia que ha estado abierta al mundo desde sus inicios... ...y está formada por muchas nacionalidades. En los hechos de los apóstoles, en el momento de la fusión del Espíritu Santo... ...leemos, somos partos, elamitas, árabes y otros. Es realmente hermoso ver la Iglesia de Jerusalén... ...que todavía vive en el espíritu de la Iglesia primitiva... ...una Iglesia abierta a todos y no cerrada sobre sí misma. La actividad ininterrumpida de la misión pontificia de Jerusalén... ...contribuye a acoger a la comunidad de inmigrantes... ...en la soledad de su condición... ...para que puedan crecer en la palabra de Dios. ¡Gracias!